¿A dónde estamos yendo? 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 ¿A dónde está? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿Sí? ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? jajaja, vamos a tener que cortar otra vez nunca me paso a mi jajaja eso pasa cuando armamos los enchufes le ponemos ahi una manguera si? allá otra papi en la cajita luego hay que sacarle el piso que no nos pasa nada si allá en la cajita arriba o queres la que tengo acá si? si está Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.